Juan Moro nació en Alucemas, Marruecos. Ha escrito numerosos cuentos y varias novelas. Su novela El Reflejo fue galardonada con el premio Ópera Prima de Narrativa, convocado por la Asociación Colegial de Escritores de España. Aquí nos deleita con un relato de historia ficción, donde la mitad de España hoy es aún musulmana, y la expulsión de 1492 jamás sucedió. El trueno Interrumpí mis abluciones matinales. Un traqueteo insoportable hacía retemblar los cristales. Me asomé a la ventana. El camión de la basura trituraba metódicamente los residuos expelidos automáticamente por el edificio durante la noche, mientras el conductor preguntaba por la salud de todos y cada uno de los familiares del portero que colaboraba con entusiasmo en el intercambio de información, inquiriendo a su vez por la situación fisiológica del padre, la madre, las tres esposas y los 15 hijos de su interlocutor. Tras el camión, una larga fila de vehículos ponía música de fondo a las cortesías matutinas con un estruendoso concierto de bocinas desconcertadas. Suspiré y cerré la ventana. Así era el Majerit de finales de siglo. Un caso perdido. Siete millones de habitantes, trescientas mezquitas, doscientas iglesias, cien sinagogas, cinco tugurios en cada calle y un soco en cada esquina. El centro comercial de la República Islámica de Al-Andaluz. Un caos dentro de otro caos. La capital del caos. Abrí el armario. Durante unos momentos dudé entre una chilaba gris, perla y otra azul marino. Al final las descarté y me puse un cómodo terno infiel. Suavicé mi heterodoxo aspecto con un tarbuche rojo. Cierto era que no estábamos en Fez, la oscurantista, donde el renacimiento islámico había sido acogido gozosamente y en la que tomar una cerveza podía acarrearte que te sumergieran la cabeza en un balde de agua durante varios minutos, pero había que guardar las apariencias. Rematé mi híbrido atavío con la corbata que me había regalado Aisha en mi último cumpleaños. Contemplé con satisfacción mi imagen ante el espejo. Abselán Ben Abdelkader Torres, comerciante de pro y dueño de uno de los mejores bazares del distrito de la Alcazaba. Bueno, no dueño exactamente. David Serfati tenía una buena parte del negocio y además su parte crecía y la mía menguaba a medida que yo despilfarraba mis beneficios y me veía obligado a pedirle sucesivos préstamos. Maldito judío. Deseché los negros pensamientos. Era una hermosa mañana de junio. Al fondo sobre la sierra unos gruesos nubarrones empujados por el viento se acercaban desde la inhóspita y descreída Castilla amenazando con ensombrecer el día. Me di un paseo por las tortuosas calles de la Medina. Acababa de terminar el agobiante ramadán y la ciudad parecía revivir. Me senté donde Mohtar y tomé un refrescante té con hierbabuena y azahar y unos pastelillos de miel al estilo tetuaní. Pedía el periódico. Nada inusual. La habitual contienda norte-sur. Materias primas contra productos manufacturados y en medio al andaluz. Comprándolo y vendiéndolo todo. Compadreando con todo el mundo. Acogiendo exiliados de todos los países y cultivando todas las artes. Afortunadamente se le dio una buena paliza a los cristianos en 1212. De lo contrario, nuestro oasis de tolerancia hubiera quedado arrasado por los fanáticos ganaderos del norte. Y hablando de fanatismo, un grupo de enchilabados y descalzos hermanos musulmanes dobló la esquina. Llevaban el pelo cortado al rape, a excepción de una coleta, y gruñían una letanía incomprensible, acompañada por panderos y crótalos de metal. Arrastrando los pies y danzando en círculos, pasaron a mi lado como la langosta, aniquilando toda posibilidad de diálogo y de entendimiento. El que parecía dirigir el coro me miró con ojos relucientes y ladró. Usa la lengua del Corán. Puse cara de pecador arrepentido y doblé cuidadosamente el periódico escrito en Andalusi. Práctica mezcla greco-latina-árabe que se había convertido en la segunda lengua del mundo, después del franglish, y en el medio de comunicación de toda persona culta del planeta. La jarca me olvidó y trasladó sus afanes proselitistas al siguiente cafetín. Eran un problema aquellos muchachos, como si no tuviéramos bastante con los monoteístas del norte y los politeístas del sur. Mi paz interior había sido turbada. En esas condiciones no había quien se pusiera a trabajar. Decidí buscar un poco de relajo en los baños de Ben Zahid. Me detuve unos minutos en la esquina para escuchar a Idris, el ciego, que estaba arrancando al laúd una serie de arpegios especialmente inspirados. Le di medio dinar y entré en la casa de baños. Confirmé que Yasmina estaba disponible, me desnudé y me tumbé en el diván con una buena pipa de kif en los labios. Como de costumbre, los prodigiosos dedos de la mulata dispararon mis mejores y más poéticos instintos. Al tiempo que mis pulsaciones se incrementaban y la sangre entraba en ebullición, comparé a Yasmina con una paloma, más tarde con una gacela, y ya en la cresta de la ola prometí adornar su cuello con un collar hecho con mi corazón y con mis ojos. Luego, relajado ya y sumergido en un baño de aromática espuma, pensé que quizás me había excedido en mis promesas y que tampoco era para tanto. Pero Yasmina era una mujer comprensiva y no tomaba al pie de la letra mis desmanes verbales en momentos de euforia. Reconfortado y con la mente abierta para recoger las mejores vibraciones y los estímulos más hermosos, salí a la calle. La naturaleza me ofreció, además del habitual altercado callejero, un olor a ozono y a tierra mojada que preludiaba una tormenta veraniega. Subí a un taxi. Con una sonrisa beatífica escuché las quejas del conductor sobre el anárquico estado de la nación, especialmente del tránsito rodado, la incompetencia del caíd y la constante despreocupación del dinar. Pagué el viaje y añadí una generosa propina porque su perorata había sido un prodigio de ironía y de uso florido de las mejores jergas de Maguerit y entré en el bazar. David me largó una mirada asesina y pasó por mi lado murmurando, ya hablaremos luego. Era las doce de la mañana y el bazar tenía sus tres plantas repletas y sus cincuenta empleados a tope. Me dirigí a mi despacho. ¿Cómo está la cosa, Sara? Mal, Sid y Abselán. Tres proveedores esperando una hora, el que menos. Odiosos extranjeros, odiosamente puntuales. Mandé pasar al primero. El pequeño oriental derramó sobre mi mesa la última generación de ordenadores miniaturizados. Lo sabía que cabían debajo de una uña. Me interesé por la posibilidad de aplicar la informática a la composición de un cejel sobre el rumor de las palmeras en el oasis de Tam Saracet. No pareció entender nada y lo despedí arguyendo que aquellos inventos eran aún demasiado grandes para los refinados gustos de Al-Andalus. Ya que no había forma de disimular su evidente utilidad, al menos era deseable que no se vieran, para evitar romper la íntima armonía de las cosas. Se fue desconsolado. Don Nuño Núñez era un estirado castellano sin sentido del humor. Me largó una tarjeta en la que acreditaba ser un importante preboste del honrado consejo de la Mesta, lo que no era precisamente una recomendación. Me tuve que poner un poco duro para bajarle los humos. Le informé de que yo era un ardiente partidario de la ecología y de la lana en estado primigenio, fuera de churras o merinas, pero que o se ponía razonable con los precios o me pasaba a los acrílicos escandinavos. Veinte minutos de regateo y concertamos un precontado que me aseguraba la exclusiva para dos años a cambio de ciertos privilegios arancelarios que yo me comprometía a lograr del Maxen. No llegamos a tocar el desgraciado asunto de las guerras de religión para no encisañar la cosa. La agregada comercial de Zululandia era algo digno de verse. Me negué a entrar en materia hasta que aceptó tomar conmigo una copa de vino de Gades y la alíé para cenar en Almunia al estilo almorávide. Luego abrió su muestrario. Diamantes. Después de establecer las comparaciones de rigor entre su mercancía y la deslumbrante belleza de sus ojos, estudié sus condiciones. Eran duras, pero estaba en su derecho. El valor de las piedras preciosas subía como la espuma en tiempos de crisis y llevábamos un lustro de crisis. Me reservé la contestación hasta el día siguiente. Tal vez la intimidad nocturna la ablandara. Al despedirme me propasé lo justo para no defraudarla, pero sin que se me pudiera acusar de grosero o poco hospitalario. Sara asomó la jeta para notificarme que no había más pelmazos en la antesala, pero que Sid David estaba empeñadísimo en hablar conmigo de inmediato. Pedí una tregua de 10 minutos y repasé la correspondencia. Nada especial a primera vista, salvo un sobre sin franqueo ni membrete. Debía ser el anónimo semanal de los hermanos musulmanes exigiendo el impuesto islámico. Lo abrí más que nada por rutina porque no pensaba hacer ningún caso. Lo malo era que había una variante. Los hermanos musulmanes me deseaban los mayores favores de Alá, que no hay otro señor fuera de él, y me informaban de que, en vista de mi contumás y evidente tacañería, que sólo podía justificarse por mi impiedad, iban a tener que pasar a mayores. Suspiré. ¿Qué hacer con cabezas rapadas llenas de acerrín? Era un riesgo calculado. De cuando en cuando acuchillaban a alguien o hacían volar algún comercio, pero yo no estaba dispuesto a dejarme avasallar. Llamé a David. Se sentó, rechazó mi oferta de compartir al aperitivo y me miró malignamente. ¿Conoces con exactitud tu estado financiero, Apselán? ¿Cómo iba yo a conocer el estado de mis finanzas? ¿Acaso no tenía cosas más importantes que hacer? ¿No lo había tomado a él como socio para resolver esas minucias? Apselán, yo te admiro profundamente. Conduces los mejores coches y te beneficias a las mejores hembras de Marguerite. Tu vestuario hace palidecer de envidia a los moros notables. Eres el árbitro de la elegancia. Eres capaz de poner de moda un restaurante o una casa de baños con sólo ir una vez. Por todo eso lamento decirte que estás en la ruina. Hombre David, no exageres. No exagero. Si antes de una semana no me devuelves el medio millón de dinares que me debes, me resarciré con tu parte del negocio. Pero David, tú sabes que eso vale mucho más. Lo sé, pero tú lo ofreciste como garantía, firmado y sellado con la rúbrica de cinco adules. ¿Para qué seguir discutiendo? Le di unas palmaditas en la espalda, le dije que no se preocupara y salí a la calle. Los nubarrones estaban allí encima, destilando una mísera lluvia que apenas manchaba la calle, pero que podía degenerar fácilmente en una estruendosa tormenta de verano. Resolví motorizarme, doblé la esquina y localicé mi flamante Onoshi Córdoba, lo último en electrónica oriental con ruedas. Abrí la puerta del coche y entonces reparé en un leve rasguño en la cerradura. No sería nada, pero más valía ser cuidadoso. Abrí el motor. Allí, ominoso, siniestro, un pequeño artilugio cableado denotaba las perversas intenciones de mis enemigos. Me habría bastado girar la llave de contacto para haber gozado de un primer plano de las Uriye del Paraíso. Cerré el capot con cuidado y medité unos instantes. Pensándolo bien, hacía tiempo que David me estaba llorando para que le dejara probar el Onoshi y aquel era un momento tan bueno como otro cualquiera. Volví al bazar. David, ¿te apetece dar una vuelta en mi coche? Yo prefiero ir paseando y así de paso me lo dejas en el garaje. Me miró con desconfianza. No estará sobornándome, ¿verdad? No pienso concederte ni un día más de plazo. Por favor, David, ¿quién piensa en eso? Anda, toma las llaves. Recuerda que la marcha atrás es apretando a fondo y a la derecha. Cogió las llaves con la mirada reluciente y salió del bazar. Encendí un cigarrillo turco. Verdaderamente David se estaba poniendo muy pesado los últimos días. La explosión hizo temblar los cristales del escaparate. Tiré el pitillo al suelo y corrí hacia el coche esperando encontrarlo en mil pedazos. El Onoshi estaba en su sitio, espectacular y rutilante. David, sentado dentro, probaba las marchas. Me miró con satisfacción. ¿Has oído jamás un trueno semejante a Pselam? Y entonces giró la llave de contacto. En literatura para oír les hemos presentado Isi, historia ficción de Juan Moro, escritor marroquí. Gracias. 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 Gracias.